Esta serie se llama Abram, las cuatro etapas de la fe, Abram, las cuatro etapas de la fe y vamos a hablar en esta serie de mensajes acerca de este hombre a quien se le conoce comúnmente como el padre de la fe como cristianos todos nosotros estamos muy familiarizados con la palabra fe verdad una palabra muy cortita dos letras todos estamos familiarizados con esta palabra fe la usamos casi a diario para poder darnos ánimo para tratar de explicar lo que no podemos explicar pensamos que es una palabra que no es muy abstracta es una palabra inmaterial pero la usamos para tratarnos de explicar o para esforzarnos a creer lo que queremos creer de parte de Dios verdad creemos que por la fe nosotros vamos a recibir cosas por la fe nuestros familiares se van a convertir por la fe muchas situaciones alrededor de nuestra vida pueden pueden cambiar muchas veces quizás hemos dicho que vamos a hacer algo por la fe verdad de hecho dijimos vamos a aventarnos a comprar un edificio por fe y nos aventamos y ahí está el edificio y lo estamos levantando ahí muchas veces hacemos cosas solamente decimos como una esperanza que nos queda al último oye que va a pasar con esto pues no sé pero pues por fe yo creo que va a suceder como que a veces también la fe la usamos ya como para darnos por vencidos verdad como que es el último recurso a ver si por fe a ver si Dios puede hacer algo por nosotros sin embargo la fe hace que nosotros nos podamos mover que nos activemos sabiendo que Dios va a respaldar nuestras acciones muchas veces muchas veces vemos como que no pasa nada muchas veces echamos a andar toda nuestra fe y como que sentimos que no pasa nada quizás porque no hemos sabido cómo funciona la fe quizás no hemos sabido cómo debemos activar la fe porque a veces decimos pues por fe lo creo pero no sabemos cómo activar la fe no sabemos cómo echar a andar nuestra fe y eso fue lo que le pasó precisamente a este hombre llamado Abraham él tuvo que aprender, él tuvo que aprender cómo echar a andar la fe él tuvo que aprender cómo se activa la fe él tuvo que aprender a lo largo de su vida estas cuatro etapas que después de completarlas él ahora podemos decir que es el padre de la fe porque él pudo completar con éxito y Dios bendijo y hasta el día de hoy por la fe de Abraham aquí estamos nosotros ahora porque Abraham le creyó a Dios en justicia Dios le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra incluidos nosotros y Abraham le creyó a Dios pero Abraham para poderle creer a Dios tuvo que pasar por cuatro etapas las mismas que pasaron también Moisés las mismas que tuvo que pasar Josué las mismas etapas que tuvo que pasar David las mismas etapas que pasó Salomón las mismas etapas que pasó Pedro las mismas que pasó Pablo y seguramente las mismas que muchos de los que estamos aquí estamos pasando vamos a pasar o ya las pasamos para atrás pero son cuatro etapas que vamos nosotros a estudiar en este mes la primera se llama separación la segunda se llama fracaso la tercera es restauración y la cuarta etapa de la fe es la victoria primero separación segundo fracaso tercero restauración y cuarto victoria hoy vamos a empezar a ver el primer tema la primera etapa de la fe la separación vamos a hablar acerca de la separación ¿cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? ¿verdad? todos lo sabemos todos lo creemos Dios quiere bendecirnos Dios quiere que aprendamos a depender de Él no al 20 ni al 30 ni al 40% al 100% nosotros tenemos que aprender a confiar y a depender en Dios al 100% que no dudemos nunca de sus misericordias y de sus beneficios sin embargo para que podamos recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido a través de Jesucristo nosotros tenemos que aprender primero a separarnos de muchas cosas de muchas conductas de muchas actitudes de muchas formas de pensar que hemos traído arraigadas en nuestros corazones en nuestras mentes en nuestros cuerpos de generación de generación en generación hacia allá atrás tenemos que aprender a separarnos de todo eso que nos ha estado que heredamos de nuestros padres primera de Pedro 1.16 dice sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir que heredaron de sus padres fíjense lo que dice Pedro nosotros fuimos rescatados de la vana manera en que vivíamos y esa manera en que vivíamos nos las heredaron nuestros padres no quiere decir que tenemos que renegar de nuestros padres ni juzgar la forma en que ellos nos criaron todo lo contrario la mejor manera de honrar a nuestros padres es corregir el rumbo para las siguientes generaciones si la generación de la que venimos nosotros fue una generación que a lo mejor hicieron lo que pudieron nuestros padres nuestros abuelos pero nos enseñaron cosas incorrectas nos enseñaron a los hombres a ser machos enseñaron a las mujeres a ser sumisas o a ser las que dominan nos enseñaron un montón de cosas en una buena intención pero incorrectas a la luz de la palabra de Dios que mejor honra para nuestros padres que decirles sabes que papá mamá ahora yo estoy corrigiendo el rumbo para que las siguientes generaciones puedan tener una vida todavía mucho mejor que la nuestra para poder recibir mediante la fe esa herencia como dice Pedro incorruptible incontaminada e inmarcesible que no se marchita para poder recibir esa herencia hermanos es necesario activarla por medio de la fe y el primer paso de la fe es la separación como entiendo este concepto de la separación les doy tres principios muy prácticos número uno la fe no se activa mientras no camines por ti mismo la fe no se va a activar mientras no aprendas a caminar por ti mismo ¿cuántos tienen niños chiquitos ahorita como de alrededor de un año? chiquitos ¿verdad? ¿qué vaciados cuando empiezan a caminar? ¿verdad? están confiados primero porque pues los llevas de la manita ¿no? pues sí los llevan a todo dar pero de pronto el chamaquito como que está paradito ahí en el sillón y como que se quiere aventar ¿verdad? y como que le da miedo y como que está esperando a que llegues y ya llegaste y lo agarras de acá ¿verdad? y se anima y ahí va caminando el monito muy chistoso este necesitas sentir esa seguridad ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿quién tiene hijos aquí de 20 años? ¿lo sigues agarrando así para caminar? pues no ya no ridículo ¿no? ¿por qué? porque es solamente mientras necesitas sentir la seguridad ¿verdad? necesitas sentir que alguien la agarra Carla de chiquita se agarraba ella solita así y caminaba solita cuando se agarraba caminar solita se agarraba me va a ir más me va a ir más cuando nosotros empezamos en la vida cristiana necesitamos que alguien nos tome de la mano ¿cómo empezar a orar? ¿cómo empezar a leer la biblia? ¿cómo empezar a estudiar? ¿cómo empezar a congregarnos? porque hasta eso nos cuesta trabajo pero una vez que la fe se empieza a activar hermano tienes que empezar a dejar de depender de alguien más tenemos que empezar a separarnos empezar a tener esa separación tenemos que esforzarnos es porque es muy cómodo vivir bajo la tutela de alguien es muy cómodo vivir en la casa de papá y mamá sabiendo que ellos son los que se encargan de todos los biles y de todos los gastos de la casa no tengo nada de qué preocuparme pero cuando yo me veo solo no tengo de otra o vuelo o me estrello entonces tengo que aprender yo a separarme a valerme por mí mismo la fe no se activa mientras no camines por ti mismo Génesis capítulo 12 vamos a estar hablando ahí en el libro de Génesis si traen biblia si no trae biblia júntese a un cristiano por ahí cerca Génesis capítulo 12 versículo 1 dice pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré ya lo tienen Jehová había dicho Abraham a los que les gusta subrayar su biblia muchos subrayan ahí este vete a la tierra que yo te mostraré no, no, no subraya había dicho es importante ver en este versículo como están escritas estas primeras palabras Jehová había dicho está hablando en tiempo pasado ya se lo había dicho el versículo el capítulo 12 versículo 1 no dice entonces Jehová le dijo Abraham o en ese momento Dios se le apareció a Abraham y le dijo empieza el capítulo 12 diciendo Jehová le había dicho antes con anticipación solamente está confirmando ya se lo había dicho hay una diferencia muy grande la orden de Dios fíjense bien ya había sido dada con anticipación sin embargo Abraham no obedeció a la primera la orden de salir de donde estaba ya había pasado pero Abraham no había obedecido y hasta el capítulo 12 versículo 1 otra vez se vuelve a insistir Dios ya le había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré para entender esto denle vuelta a su página capítulo 11 versículo 31 y tomó Tare Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a donde a la tierra de Canán y llegaron a donde Arán y que pasó se quedaron ahí Ur de los caldeos ven mi hijo tantito este señor representa Ur de los caldeos 700 millas para allá está la tierra de Arán aquí 400 millas de El toca yo está Canán nada más para que se den una idea ok son tres lugares geográficos que vamos a ver Ur de los caldeos 700 millas Arán un pedacito más 400 millas Canán la tierra prometida estamos aplausos a los cananeos digo a los ok esa era la instrucción tomó tarea a su hijo Abraham a su sobrino Lot verdad que era hijo de su hermano que se había muerto bueno es otra historia tomó a la mujer de Abraham quiere decir que Abraham no era un niño Abraham ya traía mujer Abraham ya no tenía que ser hijo de papi hijo de Tare Abraham ya era un hombre y tenía a su mujer que se llamaba Sarai y ya Dios le había dicho a Abraham que tenía que irse para otro lado pero yo creo que Abraham le dio la instrucción a su papá le dijo pa dice Dios que nos vayamos y Tare agarra toda la familia y llegan solamente hasta la tierra de Arán y se quedaron ahí se quedaron ahí el camino entre Ur y Canán eran mil cien millas sin embargo el camino lo emprendió con el padre con toda la parentela con todo lo que tenían y solamente trabajosamente pudieron avanzar setecientas millas y se establecieron en la ciudad de Arán y dice el versículo treinta y uno al final del capítulo once y se quedaron ahí ¿verdad? eso dice se quedaron ahí hasta ahí llegó Tare hermanos ya no pudo avanzar más se detuvieron se tuvieron que establecer ahí y el versículo treinta y dos dice y fueron los días de Tare ¿cuántos años vivió el angelito? doscientos doscientos cinco años el angelito se echó yo con cincuenta ya no lo armo doscientos ay que horror se imaginan pastorear doscientos años ahí va a eso voy aguántame aguántame la risa dice y fueron los días de Tare doscientos cinco años y murió Tare en Arán curioso notar cuando ustedes tienen un diccionario bíblico lo que significa el nombre del papá de Abraham Tare significa el que se atrasa Tare significa el que se atrasa pasaron varios años desde que salieron de Ur llegaron a Arán y vivieron ahí hasta que se murió el que los venía retrasando en el viaje y todavía les faltaban cuatrocientas millas para llegar la fe no se activa mientras no camines por ti mismo la fe no se activa mientras no camines por ti mismo entendamos el concepto bien por favor saquen las antenitas de vinil para detectar la presencia del enemigo escuchen esto mi fe no depende de nadie más mi fe depende de mi relación personal individual y única que mantengo con Dios mi fe no puede estar ligada a mi padre a mi madre a mi esposa a tu esposo ni a tus hijos mi fe depende solamente de Dios se entendió mi fe depende de Dios de quien depende tu fe de Dios de tu esposo hermana no se oyeron voces de hombres hermana de tu esposo hermano de tu esposa ay se oyó más parejito escuchen bien escuchen bien no quiero que después digan el pastor dijo que me largará de la casa no, no se trata de eso no se trata lo que estoy diciendo es que mi fe no depende de mi esposa ni la fe de mi esposa depende de mí la iglesia no depende de la fe del pastor y el pastor no depende de la fe de la iglesia estamos todos cada uno dependemos de la fe de Dios de que tamaño va a ser mi fe de que tamaño va a ser tu fe del tamaño que sea tu relación con Dios de ese tamaño va a ser tu fe si nunca abres tu biblia en la semana tu fe se va a quedar como el granito de mostaza y tú dices ay si tuviera fe como un grano de mostaza pero no te quedes en el grano de mostaza el cantito dice eso pero Dios dice la fe es como un grano de mostaza si es cierto pero crece dice hasta convertirse en la mayor de las hortalizas no dijo eso Jesús Jesús no dijo quédate celebrando el granito de mostaza celebra la hortaliza grande que se forma de ese granito de mostaza entonces de que tamaño va a ser mi fe del tamaño de mi relación personal con Dios yo puedo enseñarles el camino de la fe puedo hablarles y contarles cientos de testimonios para animarles a desarrollar su fe les puedo guiar por la palabra de Dios les puedo animar pero si ustedes no aprenden a caminar por ustedes mismos en su relación con Dios la fe no se activa ok la fe no se va a activar me anima a mí mucho la fe de mi esposa desde luego me contagia la fe de ustedes de muchos de ustedes me contagia pero no dependo de esa fe no puedo yo depender de nadie más no puedo depender de que alguien tenga fe para que yo me pueda animar ustedes se pueden animar al ver la fe del pastor loco que les tocó está bien pero ustedes no van a depender del loco del pastor ustedes van a depender de su propia fe de la manera como la puedan ustedes desarrollar porque ninguno de nosotros va a estar ligado o depender de alguien más tiene que haber una separación espiritual de toda la gente que te rodea e iniciar tu propio camino espiritual que le dijo Dios Abraham vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a donde a la tierra que yo te voy a mostrar cuantísimos cristianos están amarrados a su tare muchos cristianos tienen un tare que los tiene atados y no pueden avanzar porque tare los está retrasando no te ates a nadie no te amarres a nadie si tu esposo no quiere orar hermana dobla tus rodillas y ponte a orar si tu esposa no quiere leer la biblia hermano abre tu biblia y ponla a leer no puede haber gente que diga ay es que yo no leo porque tanto le insisto a mi esposo y no quiere y mejor no leemos tare y le digo yo tare date para allá no quieres leer hermano yo si quiero leer porque no fuiste a la iglesia es que mi esposo no quiso y déjalo que se quede en Arán Dios te está mostrando que tienes que ir a una tierra prometida Dios te está diciendo que te va a dar bendiciones y que te va a dar muchas cosas no te amarres a nadie nunca te amarres a nadie si él no quiere ir que no vaya si él se quiere quedar que se quede si ella se quiere atorar que se atore pero yo y mi casa serviremos al Señor yo no me voy a quedar atorado porque ella no quiera yo no me voy a detener porque mis hijas no quieran buscar del Señor yo tengo que seguir buscando del Señor porque tengo un propósito en mi vida no me puedo amarrar a nadie no te ates a nadie métete a orar si tu pareja no quiere orar tú métete a orar en tu cámara secreta y ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público pero nunca digas es que no oramos porque mi esposo no quiere orar o no leemos la Biblia porque mi mujer no quiere leer la Biblia o no vamos a la iglesia porque mi hijo se le ocurrió que quería ir a otro lado no te amarres a ningún tare porque no vas a avanzar la fe se activa cuando aprendemos a caminar por nosotros mismos la meta es llegar a Canaan a la tierra prometida a la tierra que fluye leche y miel al propósito de Dios en tu vida la meta no es Harán la meta es Canaan se entiende no nos podemos quedar a la mitad del camino muchas promesas de Dios para cumplir dice Pedro preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas por medio de su divino poder verdad dice el apóstol Pedro pero cuantísimos cristianos hermanos cuantísimos cristianos se han quedado solamente a 400 millas de distancia se quedan en Harán y muchos de ahí muchos cristianos se mueren sin llegar a la tierra de la promesa porque se ataron se amarraron a un tare lo quieres más clarito escúchalo en las palabras de Jesús Lucas 14 Lucas capítulo 14 versículo 26 y 27 si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo lo dijo Jesús es exactamente el mismo principio no te puedes atar a nadie no quiere decir que tienes que odiar a tus papás no quiere decir que tienes que odiar a tus carnales no, no, no significa que no te tienes que amarrar a ellos y no tienes que depender espiritualmente de ellos porque si tú no aprendes a caminar por ti mismo jamás se va a activar la fe todos hemos dicho en alguna ocasión por fe voy a hacer esto por fe voy a lograr esto pero si estás atado si estás amarrado a alguien jamás va a suceder nada en tu vida por más que lo digas y por más que lo cantemos la fe se activa mientras la fe no se activa mientras no aprendamos a caminar solo segundo principio la fe requiere un cambio completo de mentalidad la fe requiere un cambio completo de mentalidad a causa del pecado y a causa de la constante opresión de huestes de maldad por miles de años hermanos heredamos una mentalidad y estoy hablando de la comunidad hispana en general en toda latinoamérica heredamos una cultura de subyugación una cultura de opresión heredamos una mentalidad de fracaso heredamos una mentalidad de esclavitud y traemos esas cadenas todavía dando vueltas atrás de nosotros cadenas de idolatría de codependencia de alguien más y en nuestras culturas de latinoamérica se ven muy fuertes estas raíces de esto se va a hablar en el segundo curso del instituto bíblico con Roberto Torres pero primero hay que pagar el otro somos la cultura de la y se va somos de la cultura del ya pa' que somos la cultura de ah si que se quede esto está está chueca ah ah y nadie se da cuenta que la plataforma está sucia ah si déjala esa esa mentalidad que heredamos de fracaso de mediocridad tenemos que cambiar hermanos cuando Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos en ese tiempo Ur de los Caldeos era el centro de idolatría más grueso que había en el mundo por eso le dice Dios a Abraham que se vaya de ahí dice porque aquí no vas a pasar hermano aquí no la vas a armar aquí hay mucha idolatría había una corrupción espantosa en Ur de los Caldeos una mezcla de culturas horrible que había ahí un sincretismo religioso de todas las magnitudes entonces le dice Dios a Abraham para bendecirte hermano te tengo que llevar a un lugar limpiecito te tengo que cambiar la mentalidad tengo que cambiar tu forma de pensar tenemos que separarnos hermanos separarnos de esa mentalidad que estamos esperando siempre que alguien haga algo por nosotros siempre estamos tratando de co-depender de alguien más tenemos que creer nosotros que Dios Dios ha prometido y que Dios hará en nuestras vidas sin necesidad de estar esperando a depender de que alguien más haga algo por nosotros Dios le dio esta promesa a Abraham le dijo haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición ahí en Génesis 12 2 haré de ti una nación grande dice hoy te bendeciré engrandeceré tu nombre serás bendición un cambio de mente totalmente que era Abraham en Ur de los Caldeos nada el hijo de Tare marido de Sarai ni siquiera hijos tenían no era nada Abraham ahí en Ur de los Caldeos y le dice Dios vete para allá porque te voy a bendecir hermano voy a hacer de ti una nación grande te voy a engrandecer tu nombre y vas a hacer bendición a todo mundo un cambio de mentalidad un cambio de mente hemos hablado muchas veces aquí tengo dos años hablándoles de Romanos 12 1 y Romanos 12 2 verdad no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis para que tú mismo compruebes para que te des cuenta para que te des color para que te des un look de cuál es la buena voluntad de Dios agradable perfecta quieres saber cómo es la buena voluntad de Dios en tu vida cuántos quieren esa voluntad de Dios agradable perfecta pues cambia la mente mientras no cambiemos la mente mientras no cambiemos el rollo no vamos a poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas separa tu mente de las cosas de este mundo renueva tu mente cambia tus pensamientos alínealos a la palabra de Dios y conocerás entonces cuál es la tierra prometida a la que Dios te quiere llevar Dios quiere hacer de ti una nación grande quiere bendecirte quiere engrandecer tu nombre y quiere que seas de bendición y no está hablando de dinero hermanos nada más sino del poder del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que te salvó el Señor para predicar para que quieres que te bendiga el Señor para predicar para bendecir a otros para que quieres que el Señor te dé lo que estás pidiéndole al Señor ah pues para que vea mi vecino que yo tengo una tele más chida que la de él no lo que Dios te está dando es para que aprendas a bendecir para que aprendas a compartir la palabra de Dios tenemos que tener un cambio completo de mentalidad hermanos escúchenme bien escúchenme bien no somos un grupo de inmigrantes indocumentados y discriminados en este país eso es lo que nos ha dicho el mundo pero nosotros somos linaje real sacerdocio nación santa pueblo escogido por Dios no podemos estar viviendo con esa mentalidad de que somos menos de que nos ven menos de que estamos en un país extranjero y todo mundo nos mira de arriba y nosotros para abajo y hay que agachar la cabeza para todos lados no señor cambiemos la mentalidad somos ciudadanos del reino de Dios y ahí no se necesitan papeles se necesita la sangre de Cristo Jesús y ya la tenemos ya la tenemos gloria a Dios necesito cambiar mi mente por décadas décadas las iglesias hispanas han dependido de la generosidad de los hermanos de los hermanos americanos con todo respeto gracias a Dios por los hermanos americanos gracias a Dios por todos esos misioneros que invirtieron sus recursos sus vidas que han invertido tanto en el pueblo hispano pero ya es hora de que el pueblo hispano se convierta en bendición también es hora de que el pueblo hispano deje de estar con la mano estirada viendo a ver qué cosas nos van a dar a los americanos y es hora de que el pueblo hispano diga amigos americanos hermanos americanos yo les voy a bendecir es hora que los americanos vengan y nos pidan nuestras instalaciones a nosotros y que le podamos decir aquí está este lugar hace dos semanas estábamos trabajando allá y llegó de improviso el pastor Kevin y se quedó admirado y dice oye cuánto han avanzado desde la primera vez que vine esto está increíble dice está grandísimo le dije pastor para lo que lo necesites aquí está este lugar y me dijo oye crees que empezamos podemos empezar a empezar a hacer aquí las reuniones de pure assembly donde todos los pastores de la ciudad americanos afroamericanos y de todas las denominaciones se juntan para orar me dice crees que lo podemos hacer aquí en tu edificio le dije por supuesto que sí para eso no lo dio el señor porque ahora nosotros vamos a hacer bendición ahora nosotros vamos a enviar misioneros hemos estado hablando de esto yo quiero empezar a bendecir misioneros esta semana esta chica que vino hace 15 días Karina está por ir a su cruzada a un viaje misionero allá por Europa y puso ahí que necesita dinero y dije claro que sí te vamos a mandar dinero mija y te vamos a apoyar y la iglesia te va a apoyar porque queremos que las iglesias hispanas empiecen a enviar misioneros por otros lados nosotros tenemos que empezar a bendecir porque esa es la promesa de Dios te voy a bendecir para que tú seas bendición es tiempo de cortar esa mentalidad mediocre hermanos esa mentalidad de recibir de estar codependiendo de alguien alguien me tiene que estar llevando de la mano caminando porque si no yo no camino ya cuánto tiempo tienes en el señor dos meses está bien todavía te toca tu biberón ocho meses de edad tienes en el señor que aceptas al señor ya como que te empiezas a querer soltar ya tienes un año en el señor hermano ya empiezas a caminar tienes 10 años en Cristo y todavía estás pidiendo a ver cuando viene el pastor a visitarme porque me siento triste ¿me entienden lo que les estoy diciendo hermanos? no que no vaya a su casa a visitarles y animarles pero no podemos estar viviendo todo el tiempo codependiendo de alguien esperando a ver quien me agarra de la mano para ayudarme esperando a ver de quien recibo una ayuda de quien me viene a ministrar de quien me viene a bendecir quien me viene a hacer oración ahora a mi me toca ir a bendecir a alguien me toca ir a orar por alguien me toca impartir el evangelio a alguien más porque eso es a lo que Dios nos ha llamado hace una semana Carla estaba compartiendo un testimonio ahí en el facebook de una niña de rancho los amigos la Jacqueline la Jaque le dicen ahí verdad se llama Jacqueline pero como nadie sabía como se pronunciaba Jacqueline le decían Jaque entonces la Jaque es una niña que creció en las calles de Ciudad Juárez sus papás la mandaban a vender chicles pero sin comer todo el día en el calorón de Ciudad Juárez y cuando estaba en ese calorón en Ciudad Juárez la niña chiquita de 5 o 6 años con hambre lo único que podía hacer era empezar a abrir los paquetitos de chicles y comérselos para mitigar un poquito el hambre llegaba a la casa sin chicles y sin dinero y le caían unas palizas tremendas a la niña pero esa niña esa niña escuchó que Dios tenía un propósito para ella esa niña pudo escuchar que su mentalidad podía cambiar Dios encontró a esa niña y le dijo sepárate de esa mentalidad yo te voy a bendecir decidió creerle a Dios y esa niña ahora ya una señorita vive con sus padres adoptivos en Hawái acaba de hacer su escuela de la Biblia en juventud con una misión y acaba de regresar de una cruzada misionera en Panamá fue a predicar la palabra de Dios a Panamá esta niña ya es una señorita ahora y esta semana escribió en su Facebook ella puso esto fíjate estoy muy contenta porque en estos cinco meses de mi escuela de discipulado he conocido a Dios como nunca antes yo lo hubiera imaginado y el tener una relación con él te cambia totalmente la vida para bien porque Dios es amor una niña que vendía chicles y a veces un paquete de chicles era todo lo que tenía en su pancita para todo el día escribiendo esto después de regresar de ir a predicar el evangelio a los pueblos en Panamá quien hace eso Dios como a través de un cambio de mentalidad tienes que romper ese molde esa mentalidad la fe no se activa dijimos en primer lugar mientras no camines por ti mismo segundo lugar la fe requiere un cambio de mentalidad pero también en tercer lugar la fe requiere acción muchas veces una acción dolorosa la fe requiere activar pero muchas veces esa acción va a ser dolorosa versículo 5 de Génesis capítulo 12 tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano ya se murió Tare ya se quedó ahí en Arán y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y lean conmigo la última parte dice y salieron para ir a tierra de Canán y a tierra de Canán llegaron otra vez y salieron para ir a tierra de Canán y a tierra de Canán llegaron ¿cuántas millas les quedaban? 400 Abraham ya no era un jovencito para ese entonces perdió muchísimo tiempo en Arán esperando a que el que lo retrasaba se muriera porque ya no dio un paso más el viejito y pasaron muchos años y cuando llegamos al capítulo 12 porque entonces el Señor le había dicho allá en el pasado Abraham ahora Abraham tiene 75 años de edad y apenas está listo para empezar el otro pedacito de viaje que le quedaba para llegar a tierra de Canán pero activó su fe activó su fe cambió su mentalidad y empezó a tomar acción salieron para ir a tierra de Canán y a tierra de Canán llegaron ¿cómo fue ese trayecto hermanos? esas 400 millas ahorita en carro 400 millas te las avientas en qué 7, 6, 7 horas ¿no? señor trailero bueno perdón por la velocidad tú vas volando en el troque hermano ¿no? sí, sí pues hay que bajar al cafecito hay que bajar al bañino 4, 6 horas 400 millas 5 ponle promedio ¿no? con toy café este en carro caminando jalando a la mujer jalando al sobrino jalando a todos los criados jalando las vacas los borregos los chivos los pollos los guajolotes totoles les llaman ahí en Hidalgo ¿no? conos totoles imagínate 400 millas caminando así la fe hermanos a veces requiere acción pero es una acción que a veces es dolorosa cuesta trabajo activar la fe no es fácil no es fácil la mayoría de nosotros sabemos a lo que se refiere este versículo ¿verdad? porque salimos de nuestra tierra salimos de nuestro lugar nosotros les platicaba ayer a los varones este mes de septiembre nosotros cumplimos 20 años de haber llegado a Estados Unidos de haber salido de nuestro México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy durmiendo y que me lleven a ti hace 20 años que salimos de ahí hace 20 años que salimos de allá y literalmente se los digo literalmente yo no sabía lo que iba a pasar yo lo único que sabía es que sentía un llamado de parte de Dios para bendecir al pueblo hispano de Estados Unidos pero no tenía ninguna invitación formal no sabía dónde iba a llegar no sabía dónde iba a trabajar no sabía dónde iba a ministrar no más tenía ese sentimiento no sabía ni cómo ni dónde ni con qué allá en Puebla empezando por toda mi familia alrededor y toda la gente de la iglesia me dijeron loco insensato irresponsable cómo puedes dejar esta iglesia que tanto trabajo te ha costado mira que ya bonita está ya se levantó esta iglesia tan bonita ya vas a disfrutar de todo lo que has trabajado por tantos años y ahora resulta que te quieres ir estás loco pero la fe hermanos requiere tomar acción y esa acción a veces es dolorosa a los 15 días de haber llegado a la ciudad de Los Ángeles allá con mi hermano mi esposa yo me acuerdo se jalaba los cabellos y decía ¿qué estamos haciendo aquí? ¿a qué venimos acá? y yo nomás le decía pues no sé vámonos para Puebla ya tenemos decía el hijo pródigo ¿no? la casa de mi padre ahí tengo abundancia de pan y aquí estamos batallando dormíamos como enchiladas ahí con mi hermano en su cuarto con sus niñas y todos nosotros y dice ¿qué estamos haciendo aquí? le dije no sé no sé qué es lo que vamos a hacer empecé a trabajar aplané todas las calles de Los Ángeles bro me las sé de memoria todo Maygul Bell Gardens todas esas áreas me las recorrí tocando puerta por puerta ofreciendo teléfonos de larga distancia todavía no había celulares vendía contratos de larga distancia y Dios me iba bendiciendo empecé ganando 300, 400 a la semana dije no too bad no hablaba inglés no sabía nada lo que estaba haciendo entonces empecé empezamos a vivir ahí con mi hermano amontonados a los pocos meses me llama el hermano Fidencio Burgueño yo no sabía ni siquiera que él estaba aquí no sabía yo que justamente cuando yo llegué en septiembre a él el mes siguiente en octubre lo nombraron supervisor allá en California yo no tenía idea de esos planes cuando me llama el hermano Burgueño me dice oye voy a empezar una iglesia en la ciudad donde vivo ¿me quieres ayudar? y entonces fue cuando dije a tierra de Canán salí y a tierra de Canán llegué y se empezó a cumplir el propósito de Dios ahí en nuestra vida no ha sido fácil hermanos no ha sido fácil nosotros hemos andado como judíos errantes City of Commerce ahí en California Aplan San Diego West Covina dos cambios Cleveland Tennessee San Antonio Texas South Bend Indiana y no sé después qué más no ha sido fácil dejar buenos amigos en cada ciudad deshacernos de nuestras cosas a cada rato volver a montar otra vez la casa en cada mudanza nuestras pocas pertenencias ahí se van despedazando se van rompiendo mi águila preciosa ya está toda coja mi pobre águila pero ahí la tengo todavía porque la quiero mucho nos encariñamos mucho con las iglesias con los hermanos tenemos que dejarlas lloramos cuando dejamos a los hermanos pero sabemos que estamos cumpliendo un propósito ¿por qué? porque a tierra de Canán venimos y el Señor nos quiere llevar a esa tierra de Canán y a ustedes exactamente es la misma historia ustedes salieron de Ur de los Caldeos ponle el nombre que quieras Michoacán Colima Juárez ponle el nombre que quieras Jalisco ¿qué más? Mexicali allá con los muchachos Zacatecas Aguascalientes todo ponle el nombre que quieras a Ur de los Caldeos saliste de ahí y a tierra de Canán tienes que llegar ¿cuál es la tierra de Canán? a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida ¿pensaste que venías a hacer dólares? no papacito no veniste a hacer dólares ¿pensaste que venías solamente buscando una mejor vida huyendo de allá? no mamacita no veniste a eso veniste a cumplir un plan de Dios para tu vida para que seas bendición a las naciones para que aprendas a bendecir para que aprendas a cambiar tu mentalidad y para que veas que Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria a lo largo de tu vida tú y tus generaciones a eso nos trajo el Señor a eso nos trajo el Señor te bendeciré engrandeceré tu nombre serás bendición a tierra de Canán saliste y a tierra de Canán llegaste pero se requiere acción se requiere acción y a veces la acción hermanos es muy dolorosa vale la pena intentarlo vale la pena el esfuerzo vale la pena mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió dice el libro de Hebreos vale la pena poner en acción nuestra fe aunque a veces sea muy doloroso a veces tienes que renunciar a cosas estás muy acostumbrado a veces a ciertos lujitos que te das y tienes que renunciar a eso Pablo por eso podía decir sé lo que es tener abundancia y sé lo que es tener escasez con todo y para todo he sido enseñado sé tener hambre sé estar satisfecho todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando echas a andar tu fe hermano se requiere a veces sacrificios ni modo se tienen que hacer se tienen que hacer yo nada más me imaginaba cada vez que cambiamos de residencia me imagino la cara de mi esposa que va a poner cuando le digo hija ¿qué crees? ay no otra vez te habló Dios ¿y ahora? ¿pa dónde? ¿pa Indiana? ¿what? ¿qué es eso? ay no otra vez ahorita tengo ahí todavía como 20 cajas sin desempacar y sin pasar no ya no las desempaco ya hay que se queden ya no las voy a volver a desempacar y después otra vez volverlas a desempacar hay que se queden y ahí están las cajas ahí guardadas si algún día se desempacan esas cajas quiere decir que ya me quedé aquí rueguenle a Dios ya no me quiero cambiar cada vez es difícil vale la pena hacerlo hermanos vale la pena entrar en acción vale la pena a veces renunciar a cosas vale la pena aventarte a lo que Dios te está pidiendo que hagas vale la pena vas a sufrir si vas a sufrir te va a costar trabajo te va a costar trabajo de pronto no va a haber quien te tienda la mano probablemente no no te preocupes fiel es el que prometió agárrate de la confianza de Dios y Dios no te va a dejar joven fui y envejecido dice el salmista y no he visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Dios no nos ha abandonado Dios nunca nos ha dejado 25 años atrás decidí servir al Señor y aquí estoy gordito gracias a Dios porque porque el Señor me ha bendecido y el Señor me alimenta todos los días ayer me cayó un pozolito precioso en la mañana quien me lo mandó ya ni supe quien me mandó tú Cristina verdad ah mano estaba bueno bendito sea Dios por ese pozol a tierra de Canaan salimos a tierra de Canaan tenemos que llegar amados escuchen lo que dice Apocalipsis 2 10 Apocalipsis 2 10 márquenlo en sus Biblias subrayenlo memoricenlo no temas en nada lo que vas a padecer no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados he aquí que el diablo echará algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados se los estoy diciendo a ustedes mírenme he aquí el diablo echará en la cárcel algunos de vosotros para que seáis probados y no estoy hablando de una cárcel física solamente probablemente una cárcel de enfermedad probablemente en una cárcel de tribulación probablemente en una cárcel de escasez probablemente escúchenme bien en una cárcel de muerte de algún ser amado probablemente algunos de vosotros van a pasar por ahí y tendréis tribulación o sea el señor no está diciendo vámonos a tierra de Canán y todo va a ser cantar y coser el señor no está diciendo activa tu fe y vas a caminar por un camino de rosas el señor está diciendo el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel Dios tiene poder para impedir eso claro que sí y por qué no lo hace porque entonces tu fe a qué hora se va a activar a qué horas va a crecer tu fe para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días y fíjate lo que dice ahí sé fiel hasta cuándo hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida echan a la fe a tierra de Canán salimos y a tierra de Canán llegaremos hermanos vamos a llegar no quiero que nadie se quede en Arán cuál es la tierra de Canán la nueva Jerusalén donde el señor nos está esperando donde el señor está con muchas mansiones dice no se turbe vuestro corazón y tenga miedo creéis en Dios creed también en mí les dijo Jesús a sus discípulos en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo se los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros a tierra de Canán tenemos que ir y a tierra de Canán vamos a llegar pero cuando llegues hermano cuando llegues hermana no te muevas de ahí no te muevas de ahí porque entonces viene el fracaso esta es la segunda etapa que vamos a ver la próxima semana primera etapa de la fe separación que tu fe no dependa de nadie sino solamente de tu relación personal con Dios sepárate de los tareas espirituales que te están deteniendo que te están demorando cambia tu mentalidad por una mente transformada por la palabra de Dios sepárate de todos esos pensamientos que te atan a la duda y al temor y ponte en acción aunque el camino a veces sea doloroso ponte en acción aunque a veces el camino sea doloroso y cumple tu propósito Dios estableció este pacto con Abraham hermanos Dios estableció este pacto con Abraham pero ahora nosotros somos somos herederos de un nuevo pacto somos herederos de un pacto mejor somos herederos de un pacto no ganado con cosas corruptibles dice Pedro sino con cosas incorruptibles con la sangre de Cristo Jesús somos herederos de un nuevo pacto y vamos a recordar ese pacto a través de la santa cena en esta tarde este pacto que Jesucristo hizo con nosotros el nuevo pacto Dios estableció un pacto con Abraham Dios después tiene que establecer un pacto con Moisés Dios después tiene que reafirmar un pacto con David y a lo largo de la historia de la Biblia vemos como Dios iba reafirmando y reafirmando cada vez más su pacto con las generaciones pero en Jesucristo se confirma el pacto mejor el mejor pacto a través de Jesucristo y por eso vamos a recordar en esta tarde la cena del Señor pónganse de pie por favor pónganse de pie y mientras el grupo de alabanza ministra con esta adoración vamos a pasar a tomar los elementos las tres primeras hileras con los hermanos de acá las siguientes hileras con los hermanos que están ahí en la mitad vamos a estar en una actitud de adoración todos hermanos para recordar este momento hermoso cuando Jesús cerró este pacto con nosotros eres la resurrección eres vida eres perdón eres mi salvación tú eres mi libertador eres Dios eres Dios eres creador eres mi sanador aumenta mi fe hazla crecer quiero tocar quiero tocar tu gloria y poder acércame te quiero ver te quiero ver tus brazos y en tus brazos me quiero esconder aumenta mi fe Oh, me entupé Abriste el mar Al cojo hiciste andar, Señor Al cojo hiciste andar Tú eres, Señor Eres la resurrección Eres vida, eres perdón Eres mi sanador Aumenta mi fe Hazla crecer Quiero tocar Tu gloria y poder Acércame Te quiero ver Y en tus brazos Me quiero esconder Aumenta mi fe 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 No va a bajar un ángel del cielo A darnos fe La fe va a venir a través de las pruebas Cuando yo le digo Señor Dame fe Le estoy diciendo Señor Necesito pasar por pruebas Y por tribulación El apóstol Pablo Les dice a los efesios Yo pues preso en el Señor Les ruego que anden Que andéis Como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados Con toda humildad Con mansedumbre Sopórtense con paciencia Los unos a los otros en amor Solicitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Un cuerpo Y un espíritu Como fuisteis también llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Y Padre de todos El cual es sobre todos Y por todos Y en todos Cuando Jesús Fue arrestado Cuando Jesús Fue traicionado Se selló el pacto Después de esa cena De esa última cena Que tuvieron Ese pacto Que iba a ser El que nos iba a alcanzar Hasta nosotros Se selló ese pacto A través De la sangre Y del cuerpo de Jesús Que recordamos ahora A través del pan Y del jugo de la vid Porque yo os enseñé Lo que aprendí del Señor Dice Pablo Que la noche Que fue Arrestado Comió pan Y habiendo dado Gracias Dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Señor Empezar a fortalecer Por eso te damos Gracias en esta hora Y comemos este pan Simbolizando ese cuerpo Que fue entregado Por nosotros Coman el pan Así mismo Así mismo Dice Pablo Después de haber Cenado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es la sangre Del nuevo pacto La sangre Del nuevo pacto Un pacto De amor Firmado Por medio De la sangre De Cristo Jesús Así que Todas las veces Que vivieras Esta copa Y comieras Este pan La muerte Del Señor Estás anunciando Hasta que Él Venga nuevamente Por nosotros Padre muchas gracias Por la sangre La sangre Derramada En esa cruz Porque por medio De esa sangre Derramada Ahora tenemos Perdón de pecados Ahora podemos Sentirnos libres Ahora podemos Sentirnos Felices A pesar De los momentos Difíciles A pesar De la tribulación A pesar De las cosas Que no entendemos A pesar De las cosas Porque No podemos Asimilar Pero a través De la sangre De Cristo Jesús Tenemos paz Para con Dios Y a través De esa sangre Nuestros hijos Están cubiertos Y a través De esa sangre Entendemos Ahora que Un día Un día Estaremos Todos sentados Reunidos Alrededor De esa preciosa Mesa En las bodas Del cordero Gracias Señor Gracias Por tu sangre La tomamos Con acción De gracias Tomemos La copa Gracias Señor Jesús Gracias Gracias Señor Tomen unos Segunditos Solamente Para darle Gracias A Dios Cierren Sus ojos Denle Gracias Sabes Que tu vida Estaba destruida Sabes Que tu vida Estaba Despedazada A lo mejor Te sentías Que estabas Bien Pero tu vida Estaba destruida A lo mejor Pensabas Que todo Estaba bien Pero tu interior Estaba despedazado Pero para esto Apareció El Hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Ahora tienes Vida eterna Ahora tienes Vida abundante Ahora tienes Derecho A la fe Que le fue Dada a Abraham Ahora tienes Derecho A separarte Espiritualmente De todo Lo que te ata Tienes Derecho A cambiar Tu mente Porque ahora Tenemos La mente De Cristo Ahora tienes Derecho A empezar A caminar Hacia el Propósito Por el cual Dios te llamó Dios te llamó Con un propósito Para servirle Para honrarle No te llamó A trabajar Solamente Para hacer dólares No te llamó Para vivir mejor No te sacó De Ur de los Caldeos Como se llame Tu ciudad No te sacó Para que vinieras A estrenar carro Cada año Y casa Te sacó Para que le sirvas Te sacó De las tinieblas A su luz Admirable Te sacó Para que puedas Anunciar Las virtudes De ese Dios Maravilloso Te sacó Para que tu familia Pudiera ser Restaurada Te sacó Para que aprendieras A ser hombre Conforme al corazón De Dios Te sacó Para que aprendieras A ser una mujer De acuerdo Al corazón De Dios Y para criar A tus hijos En el temor De Dios Para hacer Un cambio De generación Para hacer Un cambio En lo que hemos Vivido Por generaciones Para destruir El engaño Del diablo Para eso Te llamó El Señor Para eso Te trajo A esta ciudad Para eso Te ha traído A esta iglesia El día de hoy Tu pasado Ya se quedó Atrás Tu pasado Está borrado Tu pasado Fue lavado Por la sangre De Cristo Jesús Ya no te amarres A ese pasado Ya no te amarres A lo que sucedió Allá atrás Libérate Suéltate Sepárate En el nombre De Jesús Sepárate De eso Que te está Atando Sepárate De Tare Y empieza A caminar Porque todavía Tienes camino Por recorrer Para llegar A Canaán Todavía tienes Camino Para llegar A tu propósito Todavía te falta Camino Para recorrer Y en el camino Te vas a caer Pero el Señor Te va a levantar En el camino Vas a tropezar Pero Dios Va a extender Su mano De misericordia Y te va a levantar En el camino A lo mejor Vas a tener aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo En el camino Quizás El diablo Te pedirá Para ser Sarandeado Como a trigo Pero Jesús Jesús Está a la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Para que nuestra fe No falle En esos momentos Difíciles Para que nuestra fe Se afirme Cuando nuestras rodillas Están debilitadas Para que tu fe Se afirme Cuando tu mente Te está traicionando Y te está diciendo Todo lo contrario Y tu mente Te está atormentando Diciendo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué insistir? ¿Para qué seguir? ¿Qué caso tiene? Ya pasaron años Y Dios no me hace caso Oh cuando tu mente Te está taladrando En medio de esa tormenta De pensamientos Aparece Jesús Aparece Jesús En medio de esa tormenta Escucha su voz Por favor Escucha su voz Yo soy Yo soy No tengas miedo No tengan miedo Tengan ánimo Yo soy el que está ahí Yo estoy en medio De esa tormenta Yo estoy en medio De ese huracán Yo estoy en medio De esos pensamientos Que te traicionan Ahí estoy en medio Agárrate de mí Agarra mi mano Agarra mi mano Pedro No te hundas Aún cuando falló tu fe No te hundas Pedro Porque te amo No te hundas Porque te amo No voy a dejar Que el mar te trague No voy a dejar Que el mar te trague Aunque te haya fallado Tu fe Extiende tu mano Yo te voy a llevar adelante Porque te saqué De Ur de los Caldeos Te dije Vete de tu tierra Y de tu parentela Porque te voy a engrandecer Te voy a bendecir Te voy a bendecir Para que tú seas Bendición a otros Tú vas a ser Bendición a otros Cuántas familias Hay junto a ti Todos los días Familiares tuyos Familiares tuyos Carnes Sangre tuya Que se están perdiendo En un mundo Sin luz Y sin esperanza Cuánta gente Hay en el trabajo Junto a nosotros Familias que se están Destruyendo Tú eres bendición Tú vas a ser bendición Tú vas a ser bendición Para ellos No te esperes A que el pastor Vaya para allá No te esperes A que algún consejero De la iglesia Vaya para allá Tú vas a ser bendición Para ellos Porque a tierra De Canán saliste Y a tierra De Canán Vas a llegar Y serás bendición Y engrandeceré Tu nombre Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Señor muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Porque tu infinita Misericordia Señor Pusiste tu mirada En nosotros En tu infinita gracia Pusiste tu mirada De nosotros Cuando estábamos destruidos Cuando estábamos Despedazados Cuando no éramos nada Señor Cuando el mundo Decía lo peor De nosotros De lo vil Y menospreciado Del mundo Se sirvió Dios Y ahora nos has levantado Y ahora nos has dado Un propósito Y ahora nos estás dando Señor Una nueva vida Una esperanza Te vamos a honrar Te vamos a honrar Porque no le dices Al Señor Yo te voy a honrar Señor Yo te voy a honrar Por lo que tu me has dado Yo te voy a honrar Por lo que tu me has bendecido Yo te voy a honrar Señor Te honramos Vas a estar orgulloso De mi Señor Vas a estar orgulloso Y yo quiero escuchar Cuando llegue allá contigo Bien Buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra En el gozo de tu Señor Entra en el gozo de tu Señor Sé fiel hasta la muerte Porque yo te voy a dar La corona de la vida Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Cuantos tienen gratitud Al Señor Gracias Señor Dale un aplauso Bien fuerte al Señor Y vamos a salir Cantando un canto Con Benji Vamos a darle gratitud